Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenidos a Imagen Noticias, Monterrey. Y estos son los titulares del día. Elemento policíaco en el municipio de Mina pierde la vida al enfrentarse a balazos a pistoleros en dicho municipio. Reporta Servicio Sismológico Nacional Temblor de Magnitud 3.6 en el municipio de Santa Catarina. Piden diputados federales de Movimiento Ciudadano a Congreso local aprobar recursos para infraestructura del túnel de la Loma Larga. Rescata Protección Civil del Estado a gatito atrapado en el drenaje en el municipio de Guadalupe. Tenemos las imágenes. Con esto iniciamos Imagen Noticias, Monterrey, primera emisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos lo más cordial bienvenida a este espacio informativo de Imagen Noticias, Monterrey. Por fin es viernes, el último tironcito de la semana y el último viernes del mes de septiembre. Queremos que usted salga de casa bien informado y con una actitud bien positiva para que enfrente este viernes y le dure hasta el fin de semana. Marimar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Gerardo. Muy bien. Muy buenos días. Qué bueno que traes la mejor actitud del día de hoy. Ya. Muchísimas gracias. Adiós el virus. Adiós enfermedades. Estamos listos. Los viernes se cura todo. Eso. Muy bien. Espero que también usted esté muy bien ahí en su casita donde nos esté sintonizando a través del 3.1 o 3 de su cable. Y bueno, pues ya lo saben, información de punta vamos a tener el día de hoy. Feliz viernes a todos. ¿Y qué les parece si vámonos directamente al clima con nuestra compañera Adriana Trediño a ver qué es lo que nos prepara el fin de semana? A ver si vamos a tener lluvias o no. Solecito. O si vamos a tener solecito o no. Vamos contigo, Adriana. Adelante. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Los vamos con un adelanto del pronóstico del tiempo. Para este viernes se mantiene baja la probabilidad de lluvia en gran parte del estado, aunque sí aumenta la nubosidad. Se esperan máximas de 29 a 30 en Santa Catarina y Santiago y 31 grados en San Nicolás, Escobedo, Apodaca, Juárez y también sobre Guadalupe. ¿Y qué es lo que esperamos para Monterrey en el transcurso de los próximos días para hoy? La máxima será de 30 grados, mínima de 19 con un cielo mayormente nublado. Sábado y domingo con máximas de 31, el lunes 32, martes un cielo despejado, mínima de 19. Alcanzando una máxima de 31 grados. Yo voy a regresar un poquito más adelante con más información. Que tengan una excelente mañana. Gracias, seis con tres minutos de nuestra compañera Adriana Treviño. Fíjese lo que lo voy a platicar porque quizá a lo mejor muchas personas no están enteradas y les vamos a dar a conocer esta información porque cerca de las 19.27 horas del día de ayer jueves, los habitantes del municipio de Santa Catarina, Escobedo, García y la zona norte de Monterrey, en el área del sector de la Alianza, reportaron a través de las redes sociales un movimiento en sus domicilios. En un principio se atribuía esta situación a una detonación en Las Pedreras. Sin embargo, cerca de las 9 de la noche, el Centro Sismológico Nacional confirmó que se trató de un sismo de 3.6 grados con epicentro en Santa Catarina. Hasta el momento no se reportaron daños ni personas lesionadas. La verdad es que muchas personas, Marimar, durante la noche subieron a través de las plataformas de redes sociales que había escuchado como que un estruendo. Pensaron que había sido una explosión, algún accidente, pero también se le atribuían a que había explosiones en Las Pedreras. Sabemos que, bueno, pues dinamitan para poder extraer la piedra caliza. Claro. Pero. En teoría ya no se hace. Y en teoría ya no, pues según las modificaciones a la ley y todo esto. Entonces, pensaban que eso había ocurrido. O sea, los cuerpos de auxilio, bueno, no reportaron que había accidente y ese tipo de situaciones. Sobre todo porque en la zona no es como muy normal eso que te reporten que hay un sismo, ¿verdad? Que hay un temblor, un terremoto. Regularmente y históricamente aquí en Nuevo León, en donde se han presentado ese tipo de fenómenos naturales, por ejemplo, o movimientos, pues movimientos de la tierra. Es en lo que es el sector Linares, en las zonas sublinares, en Santiago, en Allende, en Montemorelos. Es donde, pues el. Pero no es normal tampoco. No es como en la Ciudad de México que sabemos que ahí. Pues es que estamos sobre placas tectónicas y obviamente los movimientos obviamente no, no, no deja de, no, no exime cualquier estado de que pudiera presentar ese tipo de fenómenos naturales. Por ejemplo, ayer tembló, estábamos aquí en el canal cuando, pues un compañero que tiene, pues las aplicaciones, como la gente de la Ciudad de México, que lanza las alarmas, las alarmas sísmicas y que te permite por espacios de más de 30 segundos salirte rápido, ¿verdad? Resguardarte. Sí. Y alcanzó a sonar y es cuando nos dimos cuenta rápidamente a través de imagen, imagen informativa en donde dieron a conocer que había temblado. Y ya mucha gente en el Zócalo estaba fuera de los servicios. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Pero fueron 10 sismos, fíjate, el día de ayer. Nosotros en ese momento se dio a conocer la información y también hubo epicentro que fue en Guerrero, en Guerrero, se sintió en Cuernavaca, obviamente todo lo que es el centro del país. ¿Qué estará sucediendo, mi querido Gerardo? Pues son movimientos, movimientos normales. Aparte está el fenómeno meteorológico ahorita afectando. Fíjate. Fíjate, uno acá por Cancún y otro acá por lo que es la de Guerrero. A mí se me hace que la tierra nos quiere decir algo. Nos está cobrando factura. Así es. Pero bueno, es momento de enlazarnos directamente con nuestra compañera Sara Soberano, quien estuvo al pendiente de todo lo que ocurrió durante la madrugada. Vamos contigo, Sara. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Marimar. Gerardo, muy buenos días. Les saludo con gusto. Y me lazo con ustedes precisamente para eso, para relatar lo acontecido durante esta guardia nocturna. En primer lugar, un policía del municipio de Mina murió tras enfrentarse a presuntos delincuentes. El oficial, cuya identidad se desconoce hasta estos momentos, al parecer realizaba un patrullaje rutinario cuando se encontró de frente con los sujetos que activaron sus armas en su contra. El uniformado repelió el ataque y perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Los hechos se registraron en la colonia La Loma, a escasas tres cuadras de la presidencia municipal. Posteriormente, una mujer que iba a bordo de una motocicleta fue privada de la vida tras ser atacada a balazos en calles de la colonia Mujeres Ilustres, esto en el municipio de Apodaca. Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, al lugar arribaron elementos de la policía municipal, ministeriales, peritos del Estado y el Ejército. De la mujer no se han proporcionado datos. Ya se realizan las indagatorias correspondientes. Más tarde, un hombre falleció luego de ser atropellado por una camioneta en la colonia Privadas del Sauce, municipio de Escobedo. El impacto fue tal que, según elementos de la Asociación Nacional de Rescate, fue complicado de armar el cuerpo. Por tal, este hombre no ha podido ser identificado, ya que quedó irreconocible y no se encontró documento oficial que acreditara su identidad. De la conductora presunta responsable de este accidente fatal, no se proporcionaron datos. Y para finalizar el reporte, el incendio de una bodega de químicos que almacenaba pastillas de cloro y sulfato, movilizó a cuerpos de auxilio hasta la colonia Barrio Estrella, al norte del municipio de Monterrey. Tres máquinas de bomberos más una pipa, junto con rescatistas de protección civil municipal, estatal y elementos de fuerza civil, arribaron a este punto. El fuego consumió tarimas y una camioneta de tres y media toneladas. Tras mitigar las llamas, se descartaron riesgos y, aunque esta bodega se encuentra en medio de una zona residencial, no hubo necesidad de desalojar a sus habitantes. Tampoco se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas. La autoridad será la encargada de investigar qué fue lo que ocurrió, qué originó este siniestro. Marimar Gerardo. Bueno, qué lamentable accidente ocurrido en donde la persona muere en este trágico accidente, en donde, pues obviamente, algún vehículo de carga pesada, no hay mucha luminosidad precisamente en esos sectores, en donde es difícil ver a las personas que van cruzando, desafortunadamente, desafortunadamente, o en la persona, pues pierde la vida y ojalá que puedan identificarlo. Y en el primer caso que nos presentabas, el policía que muere en el cumplimiento de su deber, pues lamentablemente hay una lucha en esos momentos, pues obviamente, de las autoridades en contra, en contra, pues de personas, civiles, armados, y bueno, que en paz es cante ese elemento y que, bueno, pronto residencia a su familia y estarán muy al pendiente, en dado caso que le lleguen a hacer alguna guardia de honor precisamente a este policía que muere en cumplimiento de su deber. Nuestro gran sentido pesado. Muchísimas gracias, Sara. Nos vamos más adelante con información de la realidad para que nos des todos los detalles. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Mire usted, una gran movilización policiaca se registró en un centro médico en la colonia Lomas de San Francisco, esto en el municipio de Montrey, luego de que un paciente psiquiátrico atacara a su médico y también a la madre de este. Adelante. Un paciente psiquiátrico de 22 años, identificado como Junior, originario de Ciudad Acuña, Coahuila, atacó con un desarmador al médico que le brindaba atención en un hospital, y a su madre en un hospital de la colonia Lomas de San Francisco, en Monterrey. El hecho ocurrió en el centro médico ubicado en la calle Loma Grande y San Francisco. Testigos dieron a conocer que el atacante, quien padece de bipolaridad, sacó el desarmador y agredió al doctor causándole lesiones en el cuello, tórax y cráneo. Para médicos de la Cruz Roja llegaron rápidamente al lugar y encontraron al médico herido, quien fue llevado rápidamente a otro lugar para su atención médica. La madre de Junior fue atendida por paramédicos tras recibir una herida no profunda en su brazo. La Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil arribaron a la zona y detuvieron al sospechoso. La investigación está en curso para determinar las circunstancias del ataque. El cuerpo encontrado en el arroyo, el obispo, en los límites de San Pedro y Santa Catarina, correspondía a Ramiro Rafael Leija Aragón, un abuelito de 72 años desaparecido desde el fin de semana en Santa Catarina. Familiares de la víctima confirmaron su fallecimiento en redes sociales, después de que Protección Civil del Estado anunciara el hallazgo. Vecinos que caminaban en la zona reportaron el cuerpo, lo que llevó a las autoridades a cerrar parcialmente un carril de la avenida Enrique García Leal para realizar los trabajos de rescate. Bueno, 6 con 10 de la mañana, que no se haga tarde en este viernes, estuimo viernes del mes de septiembre y vamos a dar la bienvenida próximamente al mes de octubre de la próxima semana. Vamos a una pausa, ¿qué te parece? Regresamos en minutos, Imagen, Noticias, Monterrey, adelante. Muy buenos días, 6 con 16 minutos. Y aunque usted no lo crea, ni aunque tampoco lo sienta, 19 grados, está registrando el termómetro a esta hora de la mañana, sintiendo ya lo que es el sector, pues obviamente, otoñal. Bien rica. El sector otoñal, me refiero al sector porque en esta zona donde estamos ubicados, bueno, estamos a 19 grados, pero sí se siente ya, ya los cambios. Amanece un poquito más tarde y oscurece más temprano y ya estamos sintiendo esas temperaturas que nos acercan a la Navidad. Así es, nos encantan las temperaturas estas y bueno, pues, están viendo las imágenes aquí directamente en vivo desde las instalaciones de Imagen Noticias Monterrey. Así es. Qué imagen tan bonita. Qué bonito cielo, es verdad. New York se queda, pero anonadado al vernos. O sea, ven nada más. Digo que sí comparamos con Houston, con Boston. Verdad, sí nos echamos un tirito. Los Ángeles, no, no, Los Ángeles tienen mucho cerro allá, pero con Houston y Boston sí, Dallas también. Pero qué bonitas imágenes. ¿Qué les parece si ahora vámonos con nuestro compañero? Mira nada más a quién estamos viendo en pantalla, nuestro amigo compañero Edson López, que se encuentra sobre Díaz Ordaz, justamente en el Puente de la Fama. Edson, platícanos, ¿dónde estás y qué estás viendo por allá? ¿Qué tal compañera Marimar? Buenos días, me encuentro en el Boulevard Díaz Ordaz, en el municipio de Santa Catarina, en donde, bueno, el día de ayer recordarán que hicimos el aviso de que se estaba desprendiendo algunos pedazos de este puente elevado que se dirige de Poniente a Oriente, hacia el municipio de Monterrey. Y bueno, el día de ayer mismo, por la tarde-noche, iniciaron las labores de mantenimiento. El municipio tuvo que cerrar dos de los carriles, siendo este el central y el izquierdo, la lateral izquierda, para pues hacer los trabajos correspondientes, de acuerdo a la información, se tuvieron que cerrar estos dos carriles para poder romper la calle, hacer un colado correcto y así, bueno, tratar de rehabilitar lo más pronto posible esta importante puente que, bueno, ya lleva causando problemas desde el mes de agosto, ya vamos a terminar septiembre y va a entrar octubre y parece que simplemente no se detiene. Vemos cómo cerca de las 6.18, 6.19 de la mañana, pues ya es un congestionamiento importante de vehículos que se dirigen hacia sus actividades diarias. El llamado, compañeros, y pues a la audiencia es que a quienes vayan ya a salir de sus casas para ir a trabajar, ir a la escuela, lo hagan con anticipación, con prudencia si van a usar, bueno, esta importante avenida, este importante cruce, pues, bueno, que ya se empiezan a acumular los vehículos, compañeros. Todo parece indicar que fue una grieta la que pudo ocasionar el desprendimiento de esas piedras que estuvieron cayendo hacia el, que es la parte inferior de este paso del nivel y que, pues bueno, están rellenándole, por decirlo así, ¿no, Edson? Así es, como mencionaba, se tuvo que romper la calle porque ya había una fisura importante en ese lugar, se rompieron dos de los carriles para hacer el colado, el vaciado, correcto, de concreto. Para, bueno, rehabilitar, así es, el relleno de la calle para poder volver a abrirla, habilitarla y que se estén los tres carriles de nuevo en normalidad. Y esto definitivamente es a causa de las fuertes lluvias que hemos padecido estos últimos meses y, pues, es por la humedad y por todos los movimientos de la tierra, ¿verdad?, que sucede esto. Claro, la falta de mantenimiento, la humedad, el constante uso, porque, bueno, como menciono, esta es la avenida principal de salida. Por aquí atraviesan no solamente vehículos de Santa Catarina, también de García, algunos transportes de carga pesada provenientes de la carretera Saltillo y, bueno, esto solamente hace, bueno, un daño considerable y la falta de mantenimiento desemboca en estos problemas. Bueno, muchísimas gracias, Edson, y quiero comentar a la gente, paciencia, todo es por evitar accidentes, por el bien común a que caigan piedras y que estemos después dando a conocer información de que hay daños con los vehículos o gente que, lamentablemente, pierde la vida o tiene lesiones de consideración al caerle pedazos de roca. Piedras, imagínate, vas caminando y de pronto. Entonces, bueno, paciencia, paciencia. Es viernes, tómelo con paciencia. Edson, también ten cuidado ahí, no te acerques tanto porque hay mucho tráiler. Como estás muy delgado, no te vayas a solucionar. Qué bonito, qué bonito. Allá está saliendo en Cancún. Qué bonito. Allá está Cancún. Qué buena toma, Edson. Muchas gracias. Una toma panorámica muy bonita, una fotografía urbana. Sí, hermosa. De lo que nos regalan la naturaleza y a veces nos da temblores, nos da sustos, pero también nos da satisfacción. Así es, Edson, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y esperamos verte al ratito para el reporte de diario. Un saludo. 6 con 21 de la mañana en este viernes. Mire, le voy a platicar que en video quedó captado el momento en el que fue detenido un delincuente quien además atacó a una policía. Ángel Medellín nos cuenta con detalle. Adelante. Un joven de 25 años fue detenido por la policía de Monterrey después de agredir a una mujer policía en un camión urbano. El incidente ocurrió cuando el conductor del camión reportó que los presuntos habían subido sin pagar y comenzó a insultar a los pasajeros. Este es el sitio donde la policía intervino y logró capturar al presunto quien opuso resistencia y golpeó a una mujer policía. Pero todo esto quedó grabado gracias a las cámaras de seguridad. Afortunadamente, la oficial fue atendida en el lugar y no requirió hospitalización. Además de las lesiones, Omar está siendo investigado por al menos siete robos a negocios en el centro de la ciudad. El pasado 13 de septiembre se robó 95 mil pesos en efectivo y dos computadoras laptop en un negocio en Escobedo y Colón. También se le vincula con el robo de una camioneta Chevrolet Cheyenne y varias armas de fuego el 25 de junio. A través de cámaras de seguridad, los comerciantes afectados proporcionaron videos que muestran el modo de operar de Omar en estos robos. La policía logró identificar a Omar gracias a estos videos y su detención se realizó en la intersección de Arteaga y Amado Nervo. El detenido fue llevado a las instalaciones de la policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público para enfrentar los cargos correspondientes. En la cámara, Jesús Ramírez para Imagen, Ángel Medellín. Fuerza Civil detuvo a cuatro personas en posesión ilegal de narcóticos en el fraccionamiento San Francisco en Juárez, Nuevo León. Fue en las calles San Bello y San Paolo en donde se dio con el paradero de los probables infractores identificados como Rodrigo, Juan, Casandra, Jennifer, quienes coincidían con la descripción proporcionada en el reporte. Tras una revisión, se hallaron 105 dosis de una sustancia sólida similar al cristal, dinero en efectivo y otros indicios. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Un menor de 16 años de edad fue detenido por la policía en la Colonia Independencia, esto al sur de la ciudad de Monterrey, después de que los oficiales detectaran una actitud evasiva en la calle Lago de Páscuaro y Lago de Chapala el miércoles por la tarde. Al abordar al joven, la policía encontró un arma de fuego corta abastecida en su poder y ante este hallazgo, el adolescente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que defina su situación legal. Afortunadamente los recorridos, los oficiales, pues obviamente van circulando, pero también están observando el comportamiento de las personas. La actitud evasiva ahí, pues explican las autoridades, es cuando alguien trae que pudiera tener un delito, ya sea envoltorios con droga, un arma cortante, un arma de fuego. Obviamente que el comportamiento al ver a la autoridad, pues obviamente detona una actitud nerviosa, una actitud evasiva. Ve a la patrulla y le saca a la vuelta, entonces ellos observan eso, se acercan, hacen la inspección y localizan esto. Oye, pero lo increíble es la edad del chico, 16 años, qué barbaridad. Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, pues qué bueno que las autoridades ahí se pusieron manos a la obra. Bueno, pues debido a los trabajos por la construcción de la línea 6 del metro, una parte de la calle prolongación Lázaro Cárdenas fue cerrada rumbo a la avenida Miguel Alemán en el municipio de Guadalupe. Las largas filas de los automovilistas que transitan la avenida San Rafael para tomar Miguel Alemán se hicieron notar recientemente por dicho cierre, así como también por el cruce importante de vehículos de carga pesada que pasan por esa zona. Las rutas urbanas y los conductores tienen que desviar su camino hacia la avenida Lázaro Cárdenas, posteriormente tomar la avenida Miguel de la Madrid y subir por Bonifacio Salinas o la avenida Azteca para así poder reincorporarse a la avenida Miguel Alemán rumbo a Monterrey. 6.25, una pausa, regresamos. 6.30 de la mañana, 19 grados centígrados, una temperatura extraordinaria y vamos a enlazarnos con nuestra compañera Sara Soberano que se encuentra desde General Anaya en el municipio de Monterrey. Sara, ¿qué onda? Platícanos de la vialidad, ¿cómo la ves por allá? Gracias Marimar, efectivamente me encuentro en el cruce de General Anaya y Alfonso Reyes, en donde como podemos ver con las imágenes que nos regala mi compañero Jerry Flores Laya, carga vehicular es considerable, más no se han presentado ningún cohesionamiento en este punto y a esta hora Marimar. Sí, fíjate, lo que estamos viendo ahí, la verdad es que para hacer la hora 6.30 de la mañana y para hacer viernes está, yo lo veo bastante cargadito, entonces yo les recomiendo como todos los días que salgan con tranquilidad y que salgan con tiempo de sus casas para que no se empiecen a estresar y que esto no llegue a causar algún caos vial, algún caos personal y bueno, lo mejor es que tengan un viernes tranquilo, ¿va mi querida Sara? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muy buenas días. Un abrazo y feliz fin de semana. Continuamos con este recorrido, este carrusel, el de informativo en torno a la vialidad, Edson, estás recorriendo, todo para indicar que es el Boulevard António La Rodríguez, platícanos cómo están estos momentos con dirección hacia Monterrey. ¿Qué tal compañero Gerardo? Y bueno, sobra decirlo, el tráfico está bastante fluido, podemos ver cómo voy con tranquilidad y los carros que van a mi alrededor también van con mucha calma y bueno, yo soy el que sale ganando porque tenemos una muy bonita vista de este punto, vemos cómo la ciudad amanece con una muy bonita calidad del aire y deja ver el cerro de la silla adornando el horizonte regiomontano, compañeros. Con una nube muy grande ahí cubriéndolo, pero bueno, te agradezco mucho el reporte, ojalá que no vengan alguna ayuda sorpresiva y que pueda provocarnos ahí algunos encharcamientos. Entonces es que vamos recorriendo el área metropolitana, Marimar. Así es, bueno, pues ahora vamos con nuestra compañera Carla Omosigo, que así como vimos el cerro de la silla, por allá estás en Miguel de la Madrid. Carla, platícanos cómo está la vialidad. Adelante, buenos días. Hola, muy buenos días, los saludo con mucho gusto y así es, me encuentro aquí lo que viene siendo en el Boulevard Miguel de la Madrid y la avenida Lázaro Cárdenas, esto en el municipio de Guadalupe, donde ya para ser las 6.32 de la mañana ya se comenzó a registrar un tráfico importante en esta zona. Para todos los automovilistas que vienen del municipio de Apodaca, que vienen de Juárez, pues que tomen sus precauciones, tomen sus tiempos, porque pues sí hay vías que están congestionadas, al igual lo que viene siendo la avenida Benito Juárez, Miguel Alemán y todo lo que viene siendo esta zona de Guadalupe. Así es, Carla, y recordarle a la gente que hoy es viernes y los viernes se pone más densa la ciudad en cuestión del tráfico, así que que salga con tiempo de sus casas para todas sus actividades. Carla, muchísimas gracias, te agradecemos y que tengan muy bonito fin de semana. Es con 45 de la mañana, información importante, si va a salir de casa, porque en estos momentos se está generando información, Libramiento Noroeste, hay una protesta por parte de trabajadores del Poder Judicial y están obstaculizando esta vía importante. Nuestra compañera Lilibet Lira, quien es jefa de información de Imagen Noticias Monterrey, tiene los detalles. Lilibet, platícanos acerca de este bloqueo. Gerardo Marimar, muy buenos días, pues información muy importante la que se está generando a partir de estos momentos, y es que está trascendiendo de que en el Libramiento Noroeste, específicamente muy cerca de la avenida Lincoln, o en el cruce con la avenida Lincoln, en unos momentos más integrantes del Poder Judicial van a comenzar a cerrar esta vía. ¿Por qué se da? Esto pues es como lo hemos estado todos sabiendo, se da en protesta por las reformas que se ha dado a nivel federal precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que tener mucha precaución, repito, el cruce es el Libramiento Noroeste a la altura de la avenida Abraham Lincoln, entre los municipios de Monterrey y Escobedo. Muchísima precaución para todas las personas que en estos momentos van a circular por este punto. Bueno, al pendiente de las autoridades, tanto de Escobedo como también del municipio de Monterrey, y sobre todo a la Guardia Nacional, porque es un libramiento en el que le compete la jurisdicción a la Guardia Nacional, para que de una protesta quizá, o sea, que no estén entorpeciendo la realidad por mucho tiempo, quizá a lo mejor pudieran recorrerse a las laterales para que se hagan presente este tipo de protestas y que la gente pueda verlos, pero que no interfieran con demasiado con el tráfico, porque la verdad son temas muy importantes que tienen que haber y arterias que comunican a varios municipios. Lilibert, muchísimas gracias, estamos al pendiente. Al pendiente, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues seguimos con información. El sector industrial de Nuevo León asumió la responsabilidad del ahorro del agua tras la lección que dejó la pasada crisis hídrica, por lo que han implementado una serie de acciones como el almacenamiento y reutilización del agua, prevenir y reparar también las fugas que hay, cambios en los métodos de limpieza, aumento de aguas tratadas, campañas de colaboración, entre otras. La Cámara de la Industria de la Transformación también resaltó el hecho de promover la cultura del tratamiento de descargas, por lo que han brindado esquemas de financiamiento para que las pequeñas y medianas empresas inviertan en esto. Caintra ha beneficiado a casi 18 mil estudiantes con el sistema de capacitación de agua junto con agua y drenaje de Monterrey, en el que se han obtenido 9.4 millones de litros al año. El municipio de Monterrey inauguró la nueva unidad médica Cerca de Ti, la cual brindará atención a víctimas de violencia familiar y de género que se encuentran en las colonias más vulnerables o que registran un número mayor de casos. Dicha unidad comprende de apoyo psicológico, apoyo jurídico y de trabajo social por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con dos puntos claves, uno en el Parque Alamey y otro en Provilión, en San Bernabé, que se encuentra en el norponiente de la ciudad. Los primeros recorridos se harán desde este fin de semana en inmediaciones del Parque España, así como colonias como Sarabia, Valle de Ninfonavit y La Moderna en Monterrey. También realizarán recorridos o rondines nocturnos en las colonias de mayor incidencia durante los fines de semana. Y le platico que Nuevo León se colocó como el primer lugar nacional del índice de desempeño estatal que realiza el Centro Nacional de Trasplantes en cuanto a programas de donación de órganos y también de tejidos. En un evento celebrado en el Hospital Ángeles, Valle Oriente, se entregaron indicadores del 2023 en el que destacan donaciones de pulmones, de córnea, corazón, hígado y de riñón. Por órgano, Nuevo León ocupa el primero en pulmón, segundo en hígado, corazón y córnea, así como el tercero en el riñón, algo que Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, atribuyó en gran parte a los programas que el gobierno estatal ha implementado. Le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó un llamado a la población de Nuevo León para fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos. Esto dentro del marco de la Semana Nacional del 23 al 27 de septiembre. Los casos en los que se ha dado una donación de órganos es tras un suceso como la muerte encefálica que ocurre por traumatismos cranoencefálicos o eventos vasculares como hemorragias e infartos. Este 2024 en Nuevo León se tuvieron 72 donantes cadavéricos que permitieron procurar 189 órganos y tejidos a nivel intrahospital, siendo las córneas con 153 casos lo más recurrente. Y bueno, pues la Secretaría del Trabajo del Estado de Nuevo León organizó el panel Mitos y Realidades en la Contratación de Adultos Mayores, con el objetivo de desmentir los estigmas y hacer válido el esfuerzo de los adultos mayores en el mercado laboral. Se hizo énfasis en fomentar el diálogo entre autoridades, empresas y personal de recursos humanos. También se discutió cómo los adultos mayores aportan experiencia y estabilidad laboral, eso es bien importante, además de su adaptación a las nuevas tecnologías. El Secretario de Trabajo, Federico Rojas, destacó el compromiso de la Secretaría de promover un ambiente laboral más inclusivo y equitativo, donde los adultos mayores puedan desempeñar un papel activo en el desarrollo económico del Estado. Mire usted, los ciudadanos de más de 100 años serán homenajeados a esto en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ya que es el territorio de la zona metropolitana con más adultos mayores. El gobierno Nicolaita invitó a los familiares de esos adultos con más de un siglo de vida que se acerquen a inscribirlos mediante el registro a través del WhatsApp número 811-488-7480 con sus datos generales, la fotografía y reseña de vida. El horario de esta atención es de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta el 30 de septiembre, previo reconocimiento que será el 11 de octubre. Así es que ya lo sabe, si usted tiene un abuelito, un vecino, un familiar que pueda tener más de 100 años, hay mucha gente, ¿verdad? Hay mucha profesión longeva aquí en el Estado. ¿Te imaginas vivir 100 años? Aquí el problema es apagar 100 velitas. Yo creo que toda la familia debe ayudar a que pueda. Claro, ¿te quedas sin pulmón? Sí, pues entonces llegan ahí, obviamente, los familiares. Agentes de protección civil ahí a apagar el pastel. Pues sí, imagínate. Va a haber más velas que pastel. Pero qué bonito llegar a esa edad. Ojalá que Dios nos permita, tanto a usted como a nosotros, llegar a esa edad, rebasar los 100 años. Obviamente, cuántas historias hay detrás de cada personaje de estas personas. Claro, totalmente. Oye, pero lo más importante, Gerardo, llegar, pero con salud. Llegar con salud, porque luego ya llegar ahí como que, hijo, le dando un chorro de lata. Pues son gente que no le tocó tantas cosas aquí de contaminación. Están procesadas. Exactamente. Muchos temas que, obviamente, los doctores tienen para dar a conocer esta información. Así es. Bueno, pues continuamos. Se llevó a cabo la selección estatal para el concurso nacional de oratoria 2024 en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, en el que resultó ganadora Kenia Paola Díaz Romero. Tras su triunfo de entre 11 participantes, Díaz Romero representará a Nuevo León en la fase nacional en el municipio de Comitán de Domínguez, en Chiapas, del 5 al 7 de octubre. El concurso comprendió de dos rondas, una eliminatoria y una final, en la que se sortearon temas relacionados con el legado del doctor Belisario Domínguez, como democracia, juventudes, salud emocional, medio ambiente, tecnología y redes sociales. Con un límite de cinco minutos para argumentar. ¡Qué maravilla! Muchas felicidades. El gobierno del estado llevó a cabo la Brigada de Testamentos Gratuitos 2024, en la que asistieron miles de neoloneses que tramitaron en forma gratuita su testamento para garantizar la seguridad jurídica de sus familias. En su intervención, el secretario general de gobierno, Javier Navarro, dijo que con su presencia, los interesados demuestran la voluntad de evitarles problemas a sus familias. Además, esto en el futuro, la Brigada de Testamentos Gratuitos 2024, se llevó a cabo en la nave Lewis en el Parque Fundidora. Es importante heredar tranquilidad y no heredar conflictos. Así que, ¿cómo lo puede hacer? Pues hacerlo en vida. Exactamente. Dejando claro ahí todo legalmente, todo lo que tiene y lo que no tiene, para que no haya problemas familiares. El Museo de Historia Mexicana inauguró una exposición muy especial que promete cambiar la forma en la que percibimos la relación entre los europeos y los mexicanos de la Nueva España. Veamos esto. ¿Qué vestigios nos quedan de esas otras partes de la pintura que hacían que reflejan en algo el alma nuevo hispana? Y si te contara que existe una relación entre México y Asia casi tan antigua como la conquista española, ¿cómo te quedas? Muy probablemente no me creas, pero acompáñame al Museo de Historia Mexicana en donde se está llevando a cabo la exposición Biombos y Castas y así sabrás de qué estoy hablando. Los biombos se presentan como testimonios de una vida cotidiana que coquetea con la fantasía y la mitología. Este mobiliario alcanzó gran popularidad en las casas de la Nueva España por azares del destino. Los principales caciques y emperadores asiáticos de Japón enviaron biombos a los virreyes de la Nueva España para a su vez conectarlos hacia el emperador en España. Por su parte, las castas ofrecen una mirada única a la compleja estructura social de la época donde las mezclas raciales y culturales se plasman con detalle mostrando la indumentaria, los oficios y las costumbres de los distintos grupos sociales. Las castas nos están dejando transmitir una idea mucho más cercana a la realidad que el México nuevo hispano tuvo a la que nosotros nos imaginamos en términos de una leyenda que dice que los indígenas eran oprimidos. La exposición muestra un total de 52 obras provenientes de 10 colecciones nacionales y estará abierta al público hasta el 23 de febrero del 2025. Dejaremos que sean ustedes los que vengan y disfruten de esta bonita exposición llena de historia y de muchas sorpresas. Para Imagen, Edson López. Qué interesante, qué interesante todo lo que nos platicó nuestro compañero Edson López. Bueno, yo le voy a comentar que el Festival Internacional de Cine de Monterrey celebró su edición número 20 con una ceremonia inaugural en el Teatro de la Ciudad. La secretaria de Turismo en el Estado, Mari Carmen Martínez Villarreal, encabezó la ceremonia y en su mensaje subrayó la relevancia del festival como una plataforma clave para proyectar a Nuevo León en la escena internacional, tanto en la industria cinematográfica como en la promoción turística, con una oferta de conferencias, paneles y una programación diversa del FIC. Monterrey se reafirma como punto de encuentro para la industria cinematográfica. Así es que hay que ir a la Feria Internacional Cinematográfica aquí en la ciudad de Monterrey. A los que nos gusta la cultura, un placer estar presentes. Sí, cuántos eventos tenemos de este tipo, ¿eh? Y pues seguimos con este tipo de eventos. Resulta que la Feria Internacional del Libro de Monterrey está a la vuelta de la esquina. La edición 2024 estará disponible de mañana 28 de septiembre al 6 de octubre. ¿Hoy es 28 o qué día es hoy? Mañana, mañana. Mañana. Mañana, sábado 28 de septiembre al 6 de octubre en Cintermex. Esté bien abusado porque es en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, o sea, todo el día. Este año la FIL Monterrey contará con más de 150 expositores de distintas casas editoriales, lo que le convierte en una feria con mucha variedad para todas las edades. En entrevista para Imagen Televisión, Monterrey, el director de la Feria Internacional del Libro Monterrey 20-24, Enoc de Santiago Dulce, nos hace la atenta invitación. Adelante. Bueno, pues todos invitados a visitarnos. Es una gran fiesta de las letras. Es una feria muy divertida, muy lúdica, donde seguramente todo mundo encontrará un libro que le agrada. Bueno, pues le platico a usted que hay rescates muy peculiares y rescates obviamente tanto de personas también como de animalitos y las autoridades obviamente pues protegen tanto a los humanos como a los animalitos. Un gatito fue rescatado por elementos de protección civil y servicios públicos del municipio de Guadalupe, luego de que tuvieron que recorrer más de 100 metros dentro del drenaje pluvial para extraer al menino. Así es, fíjense que la hazaña por parte de cuerpos de rescate ocurrió en el cruce de las calles Aldama y José María Morelos en la colonia centro del mencionado municipio. Resulta que el gatito fue reportado sin lesiones y se encuentra a cargo del Bienestar Animal Municipal a la espera de que pueda ser adoptado o reintegrado a su hábitat. Qué maravilla. Qué bueno que las autoridades pues se toman el tiempo para poder llegar hasta este lugar porque el llamado obviamente lo hacen las personas o los propietarios o algún vecino pues amaritano que escucha el llanto y dice oye ahí hay algún animalito pues atorado. Entonces, porque no sabemos lo que puede estar sufriendo el animalito si está lastimado, si está fracturado y obviamente pues se dio una agonía, una agonía que pues que no se le desea a ningún ser vivo, ¿no? Mira nada más, todo el equipo, todas las autoridades así como Protección Civil y así como se ponen las pilas para poder hacer esta labor de rescate. Así es, a veces pasada rescataron también un patito que estaba en el drenaje, sí. Sí, te recuerdas. Me acuerdo, recuérdame. Sí, sí, recuerdo. Sí, claro que me acuerdo, pero mira nada más cómo se rifan de verdad todas estas personas de las autoridades de Protección Civil para poder hacer este tipo de rescate. El tiempo, porque obviamente estás enfrentando una desesperación, una frustración porque tratas de llegar lo más rápido posible pero a veces, por ejemplo, es muy estrecho los lugares o tener la paciencia necesaria para no, sobre todo no lastimar al extraer a este animalito. A atinarle a ver dónde está el gatito, por dónde se metió. La paciencia y obviamente una estrategia para poder llegar a esto. Felicidades a todos los elementos, a los cuerpos de rescate que tienen este gran corazón para salvar vidas humanas y salvar también a los seres vivos como los animalitos. Así es. Entonces, hemos llegado al fin, Marimar. Ya llegamos al final, esto fue viernes, que tengan un excelente fin de semana, felicidades, feliz día. Nos vemos el lunes. Esto fue Imagen Noticias, Monterrey. Es con 45 de la mañana, información importante si va a salir de casa porque en estos momentos está generando información, libramiento noroeste. Hay una protesta por parte de trabajadores del Poder Judicial y están obstaculizando esta vía importante. Nuestra compañera Lilibet Lira, quien es jefa de información de Imagen Noticias Monterrey, tiene los detalles. Lilibet, platícanos acerca de este bloqueo. Gerardo, Marimar, muy buenos días. Pues información muy importante la que se está generando a partir de estos momentos y es que está trascendiendo de que en el libramiento noroeste, específicamente muy cerca de la avenida Lincoln o en el cruce con la avenida Lincoln, en unos momentos más integrantes del Poder Judicial van a comenzar a cerrar esta vía. ¿Por qué se da? Esto pues es como lo hemos estado todos sabiendo, se da en protesta por las reformas que se ha dado a nivel federal precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que tener mucha precaución. Repito, el cruce es el libramiento noroeste a la altura de la avenida Abraham Lincoln entre los municipios de Monterrey y Escobedo. Muchísima precaución para todas las personas que en estos momentos van a circular por este punto. Bueno, al pendiente de las autoridades, tanto de Escobedo como también del municipio de Monterrey y sobre todo a la Guardia Nacional, porque es un libramiento en el que le compete la jurisdicción a la Guardia Nacional para que de una protesta quizá, o sea, que no estén entorpeciendo la realidad por mucho tiempo, quizá a lo mejor pudieran recorrerse a las laterales para que se hagan presente este tipo de protestas y que la gente pueda verlos, pero que no interfieran demasiado con el tráfico, porque la verdad son temas muy importantes que tienen que ver y arterias que comunican a varios municipios. Lilibert, muchísimas gracias, estamos al pendiente. Al pendiente, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues seguimos con información. El sector industrial de Nuevo León asumió la responsabilidad del ahorro del agua tras la lección que dejó la pasada crisis hídrica, por lo que han implementado una serie de acciones como el almacenamiento y reutilización del agua, prevenir y reparar también las fugas que hay, cambios en los métodos de limpieza, aumento de aguas tratadas, campañas de colaboración, entre otras. La Cámara de la Industria de la Transformación también resaltó el hecho de promover la cultura del tratamiento de descargas, por lo que han brindado esquemas de financiamiento para que las pequeñas y medianas empresas inviertan en esto. Caintra ha beneficiado a casi 18 mil estudiantes con el sistema de capacitación de agua junto con agua y drenaje de Monterrey, en el que se han obtenido 9.4 millones de litros al año. El municipio de Monterrey inauguró la nueva unidad médica Cerca de Ti, la cual brindará atención a víctimas de violencia familiar y de género que se encuentran en las colonias más vulnerables o que registran un número mayor de casos. Dicha unidad comprende de apoyo psicológico, apoyo jurídico y de trabajo social por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con dos puntos claves, uno en el Parque Alamey y otro en Provilión, en San Bernabé, que se encuentra en el norponiente de la ciudad. Los primeros recorridos se harán desde este fin de semana en inmediaciones del Parque España, así como colonias como Sarabia, Valle del Infonavit y La Moderna en Monterrey. También realizarán recorridos o rondines nocturnos en las colonias de mayor incidencia durante los fines de semana. Y le platico que Nuevo León se colocó como el primer lugar nacional del índice de desempeño estatal que realiza el Centro Nacional de Trasplantes en cuanto a programas de donación de órganos y también de tejidos. En un evento celebrado en el Hospital Ángeles, Valle Oriente, se entregaron indicadores del 2023 en el que destacan donaciones de pulmones, de córnea, corazón, hígado y de riñón. Por órgano, Nuevo León ocupa el primero en pulmón, segundo en hígado, corazón y córnea, así como el tercero en el riñón, algo que Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud, atribuyó en gran parte a los programas que el gobierno estatal ha implementado. Le comento que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó un llamado a la población de Nuevo León para fortalecer la cultura de la donación de órganos y tejidos, esto dentro del marco de la Semana Nacional del 23 al 27 de septiembre. Los casos en los que se ha dado una donación de órganos es tras un suceso como la muerte encefálica que ocurre por traumatismos cranoencefálicos o eventos vasculares como hemorragias e infartos. Este 2024 en Nuevo León se tuvieron 72 donantes cadavéricos que permitieron procurar 189 órganos y tejidos a nivel intrahospital, siendo las córneas con 153 casos lo más recurrente. Y bueno, pues la Secretaría del Trabajo del Estado de Nuevo León organizó el panel Mitos y Realidades en la Contratación de Adultos Mayores con el objetivo de desmentir los estigmas y hacer válido el esfuerzo de los adultos mayores en el mercado laboral. Se hizo énfasis en fomentar el diálogo entre autoridades, empresas y personal de recursos humanos. También se discutió cómo los adultos mayores aportan experiencia y estabilidad laboral, eso es bien importante. Además de su adaptación a las nuevas tecnologías. El Secretario de Trabajo, Federico Rojas, destacó el compromiso de la Secretaría de promover un ambiente laboral más inclusivo y equitativo donde los adultos mayores puedan desempeñar un papel activo en el desarrollo económico del Estado. Mire usted, los ciudadanos de más de 100 años serán homenajeados a esto en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ya que es el territorio de la zona metropolitana con más adultos mayores. El gobierno Nicolaita invitó a los familiares de estos adultos con más de un siglo de vida que se acerquen a inscribirlos mediante el registro a través del WhatsApp número 811-488-7480 con sus datos generales, la fotografía y reseña de vida. El horario de esta atención es de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hasta el 30 de septiembre, previo reconocimiento que será el 11 de octubre. Así es que ya lo sabe, si usted tiene un abuelito, un vecino, un familiar que pueda tener más de 100 años, hay mucha gente, ¿verdad? Hay mucha profesión longeva aquí en el estado. ¿Te imaginas vivir 100 años? Aquí el problema es apagar 100 velitas. Yo creo que toda la familia debe ayudar a que pueda. Claro, ¿te quedas sin pulmón? Sí, pues entonces llegan ahí, obviamente, pues los familiares. Agentes de protección civil ahí a apagar el pastel. Pues sí, va a haber más velas que pastel. Pero qué bonito llegar a esa edad. Ojalá que Dios nos permita, tanto a usted como a nosotros, llegar a esa edad, rebasar los 100 años. Entonces, obviamente, ¿cuántas historias hay detrás de cada personaje de estas personas? Claro, totalmente. Oye, pero lo más importante, Gerardo, llegar, pero con salud. Llegar con salud, porque luego ya llegar ahí como que, hijo, le dando un chorro de lata. Pues son gente que no le tocó tantas cosas aquí de contaminación. Tan procesadas. Exactamente. Muchos temas que obviamente los doctores tienen para dar a conocer esta información. Así es. Bueno, pues continuamos. Se llevó a cabo la selección estatal para el concurso nacional de oratoria 2024 en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, en el que resultó ganadora Kenia Paola Díaz Romero. Tras su triunfo de entre 11 participantes, Díaz Romero representará a Nuevo León en la fase nacional en el municipio de Comitán de Domínguez, en Chiapas, del 5 al 7 de octubre. El concurso comprendió de dos rondas, una eliminatoria y una final, en la que se sortearon temas relacionados con el legado del doctor Belisario Domínguez, como democracia, juventudes, salud emocional, medio ambiente, tecnología y redes sociales. Con un límite de cinco minutos para argumentar. Qué maravilla. Muchas felicidades. El gobierno del estado llevó a cabo la brigada de testamentos gratuitos 2024, la que asistieron miles de neoloneses que tramitaron en forma gratuita su testamento para garantizar la seguridad jurídica de sus familias. En su intervención, el secretario general de gobierno, Javier Navarro, dijo que con su presencia, los interesados demuestran la voluntad de evitarles problemas a sus familias. Esto en el futuro. La brigada de testamentos gratuitos 2024 se llevó a cabo en la nave Lewis en el parque fundidor. Y es importante heredar tranquilidad y no heredar conflictos. Así que, ¿cómo lo puede hacer? Pues hacerlo en vida. Exactamente. Dejando claro ahí todo legalmente, todo lo que tiene y lo que no tiene, para que no haya problemas familiares. El Museo de Historia Mexicana inauguró una exposición muy especial que promete cambiar la forma en la que percibimos la relación entre los europeos y los mexicanos de la nueva España. Veamos esto. ¿Qué vestigios nos quedan de esas otras partes de la pintura que hacían, que reflejan en algo el alma no hispana? Y si te contara que existe una relación entre México y Asia casi tan antigua como la conquista española, ¿cómo te quedas? Muy probablemente no me creas, pero acompáñame al Museo de Historia Mexicana, en donde se está llevando a cabo la exposición Biombos y Castas, y así sabrás de qué estoy hablando. Los Biombos se presentan como testimonios de una vida cotidiana que coquetea con la fantasía y la mitología. Este mobiliario alcanzó gran popularidad en las casas de la nueva España por azares del destino. Los principales caciques y emperadores asiáticos de Japón enviaron Biombos a los virreyes de la nueva España para a su vez conectarlos hacia el emperador en España. Por su parte, las castas ofrecen una mirada única a la compleja estructura social de la época, donde las mezclas raciales y culturales se plasman con detalle, mostrando la indumentaria, los oficios y las costumbres de los distintos grupos sociales. Las castas nos están dejando transmitir una idea mucho más cercana a la realidad que el México novohispano tuvo, a la que nosotros nos imaginamos en términos de una leyenda que dice que los indígenas eran oprimidos. La exposición muestra un total de 52 obras provenientes de 10 colecciones nacionales y estará abierta al público hasta el 23 de febrero del 2025. Dejaremos que sean ustedes los que vengan y disfruten de esta bonita exposición, llena de historia y de muchas sorpresas. Para Imagen, Edson López. ¡Qué interesante, qué interesante todo lo que nos platicó nuestro compañero Edson López! Bueno, yo le voy a comentar que el Festival Internacional de Cine de Monterrey celebró su edición número 20 con una ceremonia inaugural en el Teatro de la Ciudad. La secretaria de Turismo en el Estado, Mari Carmen Martínez Villarreal, encabezó la ceremonia y en su mensaje subrayó la relevancia del festival como una plataforma clave para proyectar a Nuevo León en la escena internacional, tanto en la industria cinematográfica como en la promoción turística, con una oferta de conferencias, paneles y una programación diversa del FIC. Monterrey se reafirma como punto de encuentro para la industria cinematográfica. Así es que hay que ir a la Feria Internacional Cinematográfica aquí en la ciudad de Monterrey. A los que nos gusta la cultura, un placer estar presentes. Y cuántos eventos tenemos de este tipo, ¿eh? Y pues seguimos con este tipo de eventos. Resulta que la Feria Internacional del Libro de Monterrey está a la vuelta de la esquina. La edición 2024 estará disponible de mañana 28 de septiembre al 6 de octubre. ¿Hoy es 28 o qué día es hoy? Mañana, mañana. Mañana. Mañana, sábado 28 de septiembre al 6 de octubre en Cintermex. Esté bien abusado porque es en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, o sea, todo el día. Este año, la FIL Monterrey contará con más de 150 expositores de distintas casas editoriales, lo que le convierte en una feria con mucha variedad para todas las edades. En entrevista para Imagen Televisión, Monterrey, el director de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024, Enoc de Santiago Dulce, nos hace la atenta invitación. Adelante. Bueno, pues, todos invitados a visitarnos. Es una gran fiesta de las letras. Es una feria muy divertida, muy lúdica, donde seguramente todo mundo encontrará un libro que le agrada. Bueno, pues, le platico a usted que hay rescates muy peculiares y rescates, obviamente, tanto de personas, también como de animalitos. Y las autoridades, obviamente, pues, protegen tanto a los humanos como a los animalitos. Un gatito fue rescatado por elementos de protección civil y servicios públicos del municipio de Guadalupe, luego de que tuvieron que recorrer más de 100 metros dentro del drenaje pluvial para extraer al minino. Así es. Fíjense que la hazaña, por parte de cuerpos de rescate, ocurrió en el cruce de las calles al Dama y José María Morelos en la colonia centro del mencionado municipio. Resulta que el gatito fue reportado sin lesiones y se encuentra a cargo del Bienestar Animal Municipal, a la espera de que pueda ser adoptado o reintegrado a su hábitat. ¡Qué maravilla! ¿No qué bueno que las autoridades, pues, se toman el tiempo para poder llegar hasta este lugar? Porque el llamado, obviamente, lo hacen las personas, los propietarios o algún vecino, pues, amaritano que escucha el llanto. Exacto, escucha el llanto del animalito. Y dice, oye, ahí hay algún animalito, pues, atorado. Exacto. Entonces, porque no sabemos lo que puede estar sufriendo el animalito, si está lastimado, si está fracturado. Exacto. Y, obviamente, pues, se vea una agonía, una agonía que, pues, que no se le desea a ningún ser vivo, ¿no? Mira nada más, todo el equipo, todas las autoridades, así como Protección Civil y así como se ponen las pilas para poder hacer esta labor de rescate. Así es, a veces pasada rescataron también un patito, ¿eh? Que estaba en el drenaje, sí. Sí, sí, te recuerdas. Me acuerdo, recuérdame. Sí, sí, recuerdo. Sí, claro que me acuerdo. Pero mira nada más, oye, cómo se rifan, de verdad, todas estas personas de las autoridades de Protección Civil para poder hacer este tipo de rescate. El tiempo, porque obviamente estás enfrentando una desesperación, una frustración, porque tratas de llegar lo más rápido posible, pero a veces, por ejemplo, es muy estrecho los lugares, o tener la paciencia necesaria para no, sobre todo, no lastimar al extraer a este animalito, entonces. Atinarle a ver dónde está el gatito, por dónde se metió. La paciencia y obviamente una estrategia para poder llegar a esto. Felicidades a todos los elementos, a los cuerpos de rescate que tienen este gran corazón para salvar vidas humanas y salvar también a los seres vivos como los animalitos. Así es. Entonces, hemos llegado al fin, Marimar. Ya llegamos al final, esto fue viernes, que tengan un excelente fin de semana, felicidades, feliz día. Nos vemos el lunes, esto fue Imagen Noticias, Monterrey.